Ellos en realidad no quieren reformar ni solucionar el problema de la justicia. Lo que ellos quieren es tener los mecanismos constitucionales abiertos y expeditos para tener magistrados y jueces, como antes lo cuoteaban ellos en el viejo Congreso Nacional de acuerdo a las cuotas de los partidos políticos. Y lo que quieren es tener, después de perforar la Constitución, tener magistrados y jueces para que de aquí a cinco años sentencien a Evo Morales. Ese es el propósito de los juristas independientes. Por eso este equipo reúne a Juan del Granado, reúne a Azbún de Santa Cruz, Antonio Rivera de Cochabamba, abogados que ustedes los conocen por parte de Chukisaca. ¿Quiénes son estos? Son los intelectuales orgánicos de la derecha. El tercer componente de este plan es económico y eso está encargado a la oligarquía cruceña para desestabilizar el modelo económico. Por lo tanto, lo que estos caballeros, a nombre de juristas independientes, ustedes periodistas, cuando alguien usa la palabra independiente, siempre tienen que sospechar porque es la manera como la derecha, los partidos proimperialistas, utilizan para camuflar sus verdaderos propósitos. Por eso es de que esto de querer recolectar firmas para un referéndum de reforma parcial de la Constitución no es otra cosa que un intento de las clases conservadoras de otorgarle a la clase media de una nueva bandera. Veremos si van a poder perforar la Constitución política del Estado. ¡Gracias por ver el video!